Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Java Mi nombre es Jorge y el dia de hoy vamos a ver interfaces en Java Que es parte de la programacion orientado a objetos Nos puede servir para muchas cosas Pero vamos a hacerlo de la manera mas sencilla Para que puedan entender bien que es esto Y para que se usa Entonces lo primero que tienen que saber Es que una interfaz no es exactamente una clase Cuando hablamos de programacion orientado a objetos Es una guia O una especie de forma En la que obligamos a otros objetos De diferentes tipos a implementar Ciertos métodos Entonces eso es lo que hace una interfaz Para explicarlo mejor voy a crear una clase llamada Carro, el carro va a ser Bueno pues es un objeto común y corriente Es un carro que tiene, vamos a crearle aquí Un constructor Y bueno pues lo que tienen que saber Es que en este momento el carro No se le esta haciendo ningún método No tiene ningún valor ni nada por el estilo Pero lo que vamos a hacer es vamos a implementar Una interfaz, las interfaces la forma de utilizarlas Es usando la palabra implement Que básicamente indica que se tiene que implementar Cierto código de esa interfaz Entonces vamos a decir Que implementa un carro El carro naturalmente vamos a decir Que implementa una rueda Entonces la rueda vendría siendo La interfaz, sin embargo ahorita no existe Ahorita la vamos a crear Pero lo que va a hacer esto Lo que prácticamente aquí estamos diciendo Es que esta clase, este objeto en particular Tiene que implementar todo lo que viene siendo parte de la rueda Tiene que implementar las funcionalidades de una rueda ¿Por qué? Porque el carro la esta implementando Va a tener que utilizar esas capacidades Entonces vamos a crear un nuevo archivo de Java Que no va a ser un class Va a ser de hecho una interfaz Lo vamos a llamar rueda Entonces cuando crean el archivo La única diferencia que van a ustedes a ver Es que en lugar de decir public class Dice public interface Y interface rueda Básicamente ya es la interfaz Y ya se puede empezar a decir Que métodos se tienen que implementar En los objetos que usen esta interfaz Entonces ¿Qué métodos hace una rueda? Una rueda puede tener en este ejemplo Dos métodos Que vamos a colocar de tipo público Y vamos a colocar el primero que es avanzar Una rueda puede avanzar Y una rueda Vamos a decir que puede detenerse ¿Ok? Entonces Si tú agarras una rueda Y pues tú la tiras Pues digamos que avanza Y si la detienes Bueno pues se detiene Y deja de estar moviéndose ¿Ok? Entonces La rueda implementa estos dos métodos Porque la rueda te permite Que puedas avanzar Y detenerte Entonces Cuando nosotros regresamos al carro Me va a aparecer un error No porque ya no exista rueda Sino porque O sea obviamente ya existe Pero Más bien el error que aparece Es que tiene que implementar Los métodos Que Este Vienen en esa interfaz Entonces Lo natural que nosotros Tenemos que hacer Es decirle Bueno Pues este Si utilizan un ID Bueno Implementa los métodos En algunos casos Va a generar el override En este momento No lo necesitamos Vamos a eliminarlo Si se los genera su Su ID En particular Pero lo que tienen que hacer Si es Sobre todo si están programando A mano Es simplemente Declarar nuevamente Los métodos Avanzar Y detenerse Adentro De la clase Que implementa La rueda ¿Ok? Entonces La rueda Como ya está implementada El carro Ya hereda también De alguna forma O tiene que implementar Los métodos Avanzar Y detenerse Ahora Nótese que en la interfaz No se escribe ningún código A ejecutar Por parte de esos métodos De hecho No es la intención La intención es simplemente Declarar los métodos De esta forma Que ustedes están viendo En pantalla Simplemente Public void Del nombre del método Abre y cierre en paréntesis Punto y coma ¿Ok? Otra cosa que también pueden hacer Que este También para que ustedes lo sepan Es que se pueden crear Constantes En Este De las interfaces Por ejemplo Pueden crear un Public int Valor Igual 50 Y es una constante Que se puede utilizar En las clases Que implementen Este Precisamente Esa interfaz ¿Ok? Entonces es una constante No se puede modificar Solamente Es para que Simplemente Puedan acceder al valor Y decirle No pues valor Igual 50 Pero les va a marcar El error ¿Por qué? Porque es una constante ¿Ok? Eso es muy importante Pero Fuera de eso Lo más importante Son estos métodos Entonces El carro implementa La rueda Por lo tanto Puede avanzar Y detenerse Y aquí Entonces la implementación Quiere decir Que nosotros Tenemos que escribir El código Para Este Precisamente Bueno Poder hacer Este Esta Esa Funcionalidad ¿Ok? Pero entonces Se tiene que implementar Porque el tema Es que Es diferente Por cada objeto Entonces En este momento Yo tengo una implementación De avanzar Y detenerse Pero yo puedo crear Otro objeto Vamos a decir Que voy a crear El objeto Bicicleta ¿Ok? El objeto Bicicleta También implementa La rueda Por lo tanto La bicicleta Va a poder avanzar Y detenerse Vamos a decir Implement su rueda Vamos a implementar Los métodos Y vamos a borrar Esos overrides Que no les hagan caso En este video tutorial Luego les voy a explicar Que quiere decir eso Implementamos los métodos Y creamos un constructor Entonces Colocamos Public bicicleta ¿Ok? Y en avanzar Y en detenerse Vamos a implementar Un código distinto La bicicleta Avanza Y en detenerse Colocamos La bicicleta Se detiene Entonces Aquí vamos a ver Algo muy interesante Si nosotros Vamos a un método Main Y creamos Un nuevo carro Carro C Igual New carro Ahí lo tenemos Y creamos Una bicicleta Una bicicleta B Igual a New bicicleta Y luego Utilizamos El carro avanzar Y bicicleta Punto avanzar Y ejecutamos El programa Realmente Lo que estamos viendo Aquí es que Las dos clases Debido a que implementan La rueda Pueden avanzar Pueden moverse De un lugar a otro Pero cuando ejecutamos El programa Vamos a ver Que sus resultados Son diferentes En un caso Veríamos el mensaje Del carro avanza Y en el otro De la bicicleta Avanza Es algo muy parecido Al polimorfismo Sin embargo Bicicleta y carro Son dos objetos Que no están relacionados De hecho No heredan unos de otros Ni son primos Ni nada Simplemente Implementan La misma interfaz Que los obliga A implementar Código Para esos métodos En específico Y tiene que ser así Porque Pues esto puede ser Diferente Tanto para el carro Como para la bicicleta Y ahora Otra cosa también Que ustedes Necesitarían saber Es que además Se puede implementar Diferentes Interfaces Al mismo tiempo Que es Una forma De usar O de implementar Lo que vendría siendo También la herencia Múltiple En Java Es la única forma De tenerlo más parecido A herencia Múltiple En Java Ustedes saben Que solo se puede heredar De una clase Pero la implementación Permite Que podamos implementar Diferentes Métodos En objetos Totalmente Diferentes De manera que sean Ciertamente Similares Entonces Vamos a crear Ya para terminar Este pequeño ejemplo Una nueva Interfaz Le voy a llamar Que más implementan Los carros Implementan Sillas Vamos a colocar Una interfaz Llamada Silla Interfaz Y vamos a decir Que la silla Tiene Un método Que esto Bueno Esto no tiene nada Que ver Pero vamos a decir Que el método De sentarse Que es el Lugar del Conductor Entonces Tiene Public Voy sentarse Y vamos a decir Que solamente La bicicleta Implementa La silla Entonces vamos a decir Que los carros No implementan Silla Así que nadie Se puede sentar Ahí Pero podemos Colocar aquí Silla Y entonces Nos va a obligar Aquí el editor El IDE A implementar El método Sentarse Entonces La clase Bicicleta Implementa Tres métodos De dos Interfaces Diferentes Y el carro Nada más El de la rueda Entonces como pueden ver La bicicleta Puede implementar Más de una Interfaz Al mismo tiempo Y se puede escribir Diferentes Métodos Aquí Entonces Esa es una manera Ahora lo otro Que podrían saber Es Ya con otro tema Que son las clases Abstractas Esto se puede Implementar En una clase De herencia Y ahí se pueden Tener más de una Interfaz De manera que Clases que provean Herencia Hacia varios hijos Pueden transmitir Código A ellos Entonces Por el momento Nada más voy a colocar Aquí un mensaje Sentarse Los carros No se pueden sentar Por el momento No es obligatorio Que implementen eso Y la bicicleta Puede utilizar El método Sentarse Y podemos ejecutar El código Entonces Eso amigos Es una interfaz Es esta forma En la que podemos Obligar a objetos A implementar Métodos Y se utiliza Muy en conjunto Con lo que son Las clases abstractas Que vamos a ver En el próximo video Este De Java Entonces lo voy a dejar Aquí también En un enlace En la descripción En cuanto esté listo Para que lo puedan ver Y bueno Pues nada Eso ha sido todo Por este video tutorial Si les gustó No olvides dejar un like No olvides dejar comentarios Y suscribirte a mi canal Para más videos de Java Nos vemos En una próxima ocasión Chao